Entra en el blog romanorumvita.com Aquí puedes informarte sobre toda la actualidad de la exposición y su itinerario. ¿Quieres saber cómo era la vida cotidiana de los antiguos romanos? Sumérgete en la visita virtual en 360 grados. La ciudad ha crecido muchísimo con la llegada de gente de todas partes. Africanos, hispanos, egipcios, sirios... Estoy buscando tela para hacerme una estona. La ropa que llevas dice quién eres en la ciudad. Para conocer el legado de los romanos, te proponemos rutas romanas por las ciudades de itinerancia. Y las mejores actividades, exposiciones y fiestas que encontrarás en nuestra agenda. Con el catálogo online podrás ver los contenidos ampliados de la exposición y de otros aspectos históricos, sociales y culturales. Y si eres profesor, ponemos a tu alcance una guía con actividades y contenidos educativos que promueve el uso de herramientas digitales. También encontrarás más recursos educativos para enriquecer tus clases sobre la antigua Roma en el portal Educasha. ¿Quieres formar parte de la comunidad Romanorum Vita? Participa con nosotros. Comparte tus fotos. Y si tienes un blog sobre historia, arqueología o mundo clásico, cuéntanoslo y lo recomendaremos en nuestro Delisius. Pero Romanorum Vita no termina aquí. Puedes ver nuestros vídeos en Romanorum TV. Y encontrarnos en Twitter y Flickr. Entra en romanorumvita.com. El viaje continúa en la red. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.